Ha sido un derroche que han tenido no solo de los drones, sino de muchas cosas. No solamente hablemos de los drones, hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos como ciudadanos, que ellos invirtieron. ¿Usted cree que sí deberían de presentar este equipo? Pues deberían, no solo de enseñarlos, deberían de darnos, enseñar facturas, enseñar cómo fue comprado, a quiénes fueron comprados, pero independientemente que también los drones no sabemos ni de quién son. Ahora que vimos la campaña vimos unas cosillas que andaban, pero no sabemos realmente de quién son, ni a quién pertenecen. O sea que nosotros mismos lo pagamos y no sabemos. Claro que sí, yo sí estoy de acuerdo que debería él de presentarnos esos drones y decir a quiénes fueron comprados o cómo fueron. Porque no tiene una funcionalidad que le sirva al pueblo. Le sirve más todo el dinero que gastaron en haberlo invertido en algo productivo para la gente, que en un juguete de eso para el capricho de un viejito ya que va para afuera. O sea, no tiene sentido comprar algo que no sirva. Entonces da igual si lo presentan o no a los ciudadanos. Pues sí, da igual, ya todos los ciudadanos saben que compró algo que no va a servir para nada. Así que pues lo que puede hacer es ponerle su juguetera y tenerlo de adorno. ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Cree que si no lo presentan puede quedar la duda de que no existe o no se ha comprado? No se pueda, va a quedar la duda. La financiación va a quedar la duda. Pero ya está, o sea, es la costumbre que tienen los políticos. Ocultan todo de una manera que para que la gente, el pueblo, no se entiende de todas sus movimientos. Ya lo sabemos. Esperamos que con el nuevo gobierno haya más transparencia. Pues sí, para que realmente constate que sí lo compraron y no nada más digan que sí lo compraron, pero ¿y dónde está? ¿Cree que si no lo presentan puede quedar la duda de que no existe? Así es. Lo menos nos deben demostrar para saber en qué nos puede beneficiarnos. Y aparte porque el costo es muy excesivo. Pues la verdad, yo creo que sería muy importante que la gente sepa el uso y el manejo de ese objeto. En qué nos podría ayudar y en qué nos puede servir. Gracias.